Una segunda moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para aliviar el impacto de la crisis en el alumnado y en las familias. Señor Bustos, para su presentación tiene usted la palabra. Sí, buenos días compañeros y compañeras de corporación y buenos días también a las personas que hoy asisten a este pleno. Bueno, ayer lunes miles de niños y niñas emprendían de nuevo un camino. Un camino que con suerte no será muy largo desde su casa hasta el colegio, aunque a veces con el mochilón que tienen que llevar se hace un camino largo. Pero nos referimos a un camino educativo fundamental para su desarrollo como personas y también fundamental para nuestro desarrollo como sociedad. Una sociedad, un país, se juega su presente y su futuro en la capacidad que tenga para asegurar una educación que desarrolla las capacidades de cada uno de sus miembros. Sin duda, en este tema nos jugamos mucho. La crisis económica y financiera se está viendo acompañada de injustas medidas que para afrontarla tienen diferentes administraciones públicas. Esto hace que se pongan en cuestión determinados derechos básicos para el conjunto de las personas. Uno de estos derechos es, sin duda, la educación pública, que fue una de las conquistas más importantes del siglo XX y que hoy, sin duda, puede estar en peligro. Y es para nosotros uno de los más preciados tesoros de las personas que pensamos que tenemos que tener una sociedad formada por personas libres, de espíritu crítico y preparadas y formadas para afrontar los retos personales y colectivos que la vida nos vaya deparando. Como digo, la escuela pública está en peligro. No es algo nuevo porque llevamos ya varios años en los que estamos padeciendo políticas favorecedoras de la privatización y de la mercantilización de la enseñanza, de restar recursos públicos y de incluso desprestigio del personal docente. ¿Y qué supone el comienzo de curso escolar? Pues supone una cuesta empinada y tortuosa para muchas familias, de alrededor de 600 o 700 euros por cada niño o niña. Muchas familias no pueden asumirlo y ahí ese presente y ese futuro como personas, como sociedad, como país, comienza a tambalearse. Hablamos de libros de texto, de material escolar, de actividades educativas complementarias, deporte, aulas creativas, del programa de madrugadores, de los comedores escolares. Suponen un desembolso que habitualmente ha de hacerse además en un único mes. Pero es que de puertas adentro de las aulas el impacto de las mal llamadas políticas de austeridad también puede dejarse notar. El incremento en el porcentaje del IVA que ha de pagarse en suministros de gas y electricidad viene a poner en cuestión unos presupuestos demasiado ajustados en este ayuntamiento. Cabe recordar que el pasado curso la mayor parte de los centros educativos de Valladolid sufrieron bajas temperaturas con la llegada del frío ante la pasmosa falta de reacción del equipo de gobierno del Partido Popular. La estampa del alumnado con el abrigo puesto durante las clases fue común durante las dos primeras semanas del mes de noviembre. A pesar de ello, y pese a una enmienda presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Partido Popular no planteó unos presupuestos que asegurasen un suministro de gas adecuado. Ahora la situación se complica más. Es significativo además encontrar una falta de planificación adecuada en el comienzo del curso. Hasta hace muy pocos días los padres y madres no sabían lo que tendrían que pagar por el programa de madrugadores. Aún no están convocadas las becas para los libros de texto. Ayer mismo se han anunciado algunas de las características del programa de las actividades complementarias. Y muchos directores y directoras no saben el presupuesto con el que van a contar para desarrollar obras o pequeñas reparaciones en sus centros. En definitiva, este Grupo Municipal Izquierda Unida trae aquí una moción que pretende incidir en alguna de las dificultades con las que el alumnado y las familias cuentan en este comienzo de curso. Entendemos que son propuestas que pueden incidir a corto plazo en la economía de las familias y en las condiciones de los centros. No solucionan el problema en su totalidad, pero sí vienen a minimizarlo. Exigen determinación, capacidad de gestión, visión de conjunto y una opción clara, muy clara, por poner los derechos a un servicio público esencial por encima de otras consideraciones económicas o por encima de intereses privados. Como saben, nuestra propuesta habla de incrementar en 100.000 euros el presupuesto municipal en la partida de suministros. También en no incrementar los precios de actividades extraescolares, como aulas creativas, deporte escolar, etc. Y también de distribuir el pago de estas actividades a lo largo de todo el año, para que el daño a las familias no se produzca durante un solo mes. Hablamos también de congelar los precios de las escuelas infantiles, cuyo incremento, una vez más, es especialmente significativo en las familias con menos recursos. También les pedimos en la moción que insten a la Junta de Castilla y León a paralizar el cobro del programa de madrugadores. Y si no fuera posible hacerlo en este curso, al menos a dar con fórmulas en las cuales se contemplen diferentes realidades de las familias, como el tiempo de estancia en el servicio o los horarios. Y por último, instamos al Ayuntamiento de Valladolid a que pida a la Junta de Castilla y León modificar el sistema de acceso a libros de texto, promoviendo la gratuidad mediante un sistema de libros en las aulas que puedan pasar de unos niños a otros sin necesidad de que las familias tengan a ser este enorme gasto a comienzo de curso. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Por el Grupo Socialista, la señora Soto. Perdón, perdón. Incienda el micrófono. Sí. Buenos días, compañeros y compañeras de Corporación. Bueno, coincidimos con ustedes en que el Estado de Bienestar tiene su base en la asistencia de unos servicios públicos de calidad, universales y accesibles para todos, pero sobre todo consiste en atender con eficacia las necesidades de la ciudadanía sobre la base del principio de igualdad. Y de esto trata su moción. Nadie pone hoy en duda que el gasto social dedicado a los servicios públicos es la mayor inversión que se puede hacer para favorecer la salida de la crisis sin ahondar en la brecha social abierta por la misma. Estamos totalmente en contra de las políticas de ajuste que reducen las inversiones en los servicios públicos, ocasionando un gran deterioro de los mismos y, además, porque tiene graves consecuencias para la calidad de la vida ciudadana, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Y, además, porque se produce un aumento de las desigualdades y agudizan un retroceso social. Y es que queremos desmontar la primera falacia. Los ciudadanos saben que los servicios públicos no son gratuitos. Primero, porque se financian mediante impuestos procedentes fundamentalmente de las rentas de trabajo a los que contribuyen o deberían contribuir el conjunto de la ciudadanía. Y, segundo, porque, al menos en educación, hay que desembolsar un dinero adicional para materiales, equipamiento, actividades complementarias, etcétera, que son necesarios para el acceso y la permanencia en el sistema educativo, con garantías de que se pueda promocionar o titular en el mismo, cosa que es el objetivo final de la educación. Los recortes en materia educativa de este último año han llevado consigo la adopción de medidas como la disminución de becas y ayudas, el endurecimiento de las condiciones para concederlas, la subida de tasas universitarias, menos dinero para funcionamiento de centros, etcétera, que suponen un grave coste para las familias y obstaculizan el acceso a la educación. Rechazamos también, como no podía ser de otra manera, la apuesta del Gobierno central y autonómico de las fórmulas de copago, repago, etcétera, etcétera, porque recaen sobre quienes más necesitan protección. Por eso vamos a apoyar su moción. Pero es que, además de por estas razones, señor Bustos, es que nosotros llevamos desde nuestra primera legislatura, desde la que yo formo parte, tratando en este pleno muchos de los temas que ustedes traen en la moción. Nosotros fuimos pioneros en nuestra primera legislatura de demandar un sistema para implantar la gratuidad de los libros de texto, porque ya veíamos que había dificultades en las familias para acometer este desembolso a principios de curso. Por cierto, un sistema que se había aplicado con mucho éxito en muchos municipios de nuestro alrededor, de la provincia de Valladolid o en algunas comunidades autónomas. También la congelación de los precios de las escuelas infantiles fue motivo de otra moción y, últimamente, incluso de un comunicado de prensa mostrando nuestra negativa a que, una vez más, las familias sean las que tienen que afrontar los gastos, en este caso motivados porque la Junta de Castilla y León, que es la que tiene competencias, no lo asume. Las actividades extraescolares y complementarias también han sido objeto de preguntas y de emociones para asegurar su oferta y para hacerlas más asequibles a las familias. También hemos presentado preguntas y emociones preocupándonos y mostrando nuestra preocupación por qué va a pasar con el sostenimiento y mantenimiento de los centros públicos. Y, con respecto al copago de madrugadores, nosotros echamos de menos que, además de instar a la Junta a que reconduzca este tema en la enseñanza pública en la parte de primaria e infantil 3.6, no instemos al propio Ayuntamiento a que lo retome en el caso de las escuelas infantiles, porque también hemos puesto el copago en madrugadores de nuestras escuelas infantiles. Porque en este tema sí somos obedientes y sí hacemos equidismo de la Junta, en este tema sí. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar su moción y esperamos que tengamos todos la suficiente sensibilidad para estar más cerca de los ciudadanos que en estos momentos lo necesitan. Gracias. Gracias, señora Soto. Por el Grupo Popular, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida se ampara, no busca como excusa, aliviar el impacto de la crisis en las familias. Aliviar el impacto de la crisis en las familias es lo que lleva haciendo el equipo de Gobierno municipal del Partido Popular desde hace ya muchos años. Fíjese, señor Bustos, incluso desde cuando, desde el Gobierno de España, se negaba la existencia de crisis económica. Quiero recordar el Plan Económico Financiero 2009-2012, que permitió un ahorro importante en las arcas municipales respecto de gasto corriente, que pudo ser destinado posteriormente a gasto social en beneficio de las personas que estaban sufriendo en mayor medida los rigores de la crisis económica. Por cierto, Plan Económico Financiero, que es continuado por el actual Plan de Racionalización del Gasto Corriente 2012-2015. Planes ambos que permiten que goce de buena salud las arcas municipales, a pesar del voto en contra de Izquierda Unida. Pero es que no solo el equipo de Gobierno municipal ha hecho sus deberes en el sentido de ayudar a los más necesitados de esta manera. También se les ha ayudado, y esto beneficia a todos los vallisoletanos en su conjunto, no solo a aquellas familias que tienen niños en edad escolar. No incrementando la presión fiscal, y esto se consigue no realizando incrementos de tributos municipales por encima del IPC, que es a lo que se ha limitado este equipo de Gobierno municipal en los últimos años. Pero es que, además, se han incrementado las bonificaciones fiscales en beneficio de todos los vallisoletanos para aliviar su situación económica. Le recuerdo que los vallisoletanos en el periodo 2008-2011 se han ahorrado casi 14 millones de euros al amparo de estas bonificaciones fiscales, habiéndose incrementado el número de beneficiarios en un 156%. Pero es que en 2012 se han seguido manteniendo las mismas bonificaciones existentes y se han añadido otras nuevas en beneficio precisamente de quienes más sufren los rigores de la crisis, los desempleados y también los jóvenes o parados de larga duración. Vamos a aprobar, Dios mediante, dentro de unos momentos, la cuenta tributaria municipal, que también va a suponer un alivio para todos los vallisoletanos, porque les va a permitir poder fraccionar, sin ningún tipo de coste, el pago de sus tributos municipales. Por tanto, señor Bustos, este equipo de Gobierno municipal lleva mucho tiempo haciendo lo que ahora nos piden, lo que ahora ustedes reclaman en esta moción. Y en la parte dispositiva hace referencia a una cuestión en la que en modo alguno puedo estar de acuerdo. Dicen que la escuela pública está en peligro. Yo no creo que la escuela pública esté en peligro. Y si existiera alguna amenaza para la escuela pública, como para el resto de los servicios públicos, sería precisamente su falta de sostenibilidad. Durante los últimos años España se ha endeudado de manera importante, mucho más allá de lo que aconsejaba la prudencia. 800.000 millones de euros es la deuda que tiene España y que ahora tiene complicado pagar. Nuestro país en los últimos años ha derrochado un dinero que no tenía y ahora estamos pagando las consecuencias. Solo en el año 2011 las administraciones públicas gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron. Por tanto, señor Bustos, lo que usted llama injustas medidas de austeridad son la inevitable consecuencia de esas irresponsables decisiones de gasto público. Ahora de lo que se trata es de diseñar servicios públicos sostenibles. Y eso pasa por el rigor y la racionalidad en la aplicación de los escasos recursos existentes, incluyendo las adecuadas medidas de ahorro responsable que permitan asegurar esa sostenibilidad y solvencia de los servicios públicos. Desde el Gobierno de España se están tomando medidas transitorias y excepcionales para garantizar un uso más eficiente de los recursos sin renunciar a la calidad. Sin los actuales problemas financieros, lo que fallaba, señor Bustos, no era la inversión en educación. Lo que fallaba era el modelo educativo. De hecho, el modelo hasta ahora vigente ha producido el mayor fracaso escolar. Tres de cada diez alumnos no acaban la escuela y el 30% de los estudiantes universitarios no concluyen su carrera, lo que además tiene un coste ineficiente de tres mil millones de euros para el conjunto de los españoles. Tenemos a nivel nacional los peores resultados en el informe PISA. Bien es verdad que la educación en Castilla y León, en nuestra comunidad autónoma, es la mejor valorada a nivel nacional. Pero a nivel nacional tenemos los peores resultados en el informe PISA. Y todo eso gastando más dinero que la media europea. De hecho, prestigiosos informes en materia educativa han señalado recientemente que en España no falla la inversión en educación, falla el modelo educativo. El informe McKinsey de enero de 2012 afirma que un mayor nivel de gasto a partir de un determinado nivel mínimo que España ha superado ya no impacta en un mejor rendimiento educativo. Lo que está haciendo el gobierno de España es trabajar para modificar el modelo educativo, para recuperar el valor del esfuerzo, la autoridad del profesor y el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, para eliminar los contenidos ideológicos de la asignatura educación para la ciudadanía, para reforzar la enseñanza del inglés, adoptar una nueva estructura del bachillerato y configurar una formación profesional vinculada a la práctica profesional. Una reforma por la calidad de la enseñanza para devolver a las aulas la excelencia, el mérito y el esfuerzo. Pero en la actual situación económica que vive España son necesarias, repito, medidas transitorias y excepcionales que, sin renunciar a la calidad ni a la igualdad, señor Bustos, porque el sistema de becas y precios públicos seguirá ayudando a quienes más lo necesiten, garanticen un uso más eficiente de los recursos y, por tanto, la sostenibilidad del sistema. Esta es la única forma de salvar los cimientos, la esencia de muchos servicios públicos y también la educación, que han sido erosionados por unas políticas improcedentes. Y esto, señor Bustos, aunque sea muy duro, es lo que hay que decirle a los ciudadanos, simple y llanamente, porque es la verdad. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Bustos. Bueno, me encuentro muy sorprendido, sobre todo, que esta moción la defienda al Alfredo Blanco en este pleno. Entendíamos que había una concejala de educación, pero bueno, fiel a su costumbre habitual, en el pasado comisión, cuando hablábamos de escuelas infantiles, perdón, de la Escuela Municipal de Música, no quiso entrar al debate, no entró ni dijo una sola palabra y hoy parece que tampoco. No sé si usted va a ser el nuevo concejal de educación, asume competencias. Lo cierto es que no ha entrado a nada de ninguna de las propuestas que hemos hecho, a ninguna. Y me sorprende que digan que no a todo, cuando, por ejemplo, la Junta de Castilla y León, la propia Junta de Castilla y León, ha propuesto el comienzo de un programa experimental de bancos de libros para que las familias puedan acceder a ellos más fácilmente. Pero es que las propias familias, como siempre, por delante de sus representantes políticos, ya están haciéndolo como pueden, organizándose para dar salida y respuesta a lo que ustedes no están siendo capaces ni siquiera de plantearse, ni siquiera que la concejala de educación debata con la oposición en este pleno. Nos parece sorprendente y ciertamente lo lamentamos. Y es que la situación económica requiere una erregación, una erregación por parte de las administraciones públicas. Porque no solamente están los problemas que ya conocemos, es que nuevas trabas, como el cobro de madrugadores y continuadores, como la desaparición de programas de centros abiertos, como el exagerado incremento de escuelas infantiles del deporte escolar, como el incremento del IVA para el material escolar, son nuevas medidas. Y usted nos hable de sostenibilidad. ¿Qué peligro? Sostenibilidad. Es decir, que si hay dinero hay escuela y si no, no lo hay. ¿O dinero para qué? Porque usted habla de que usted, perdón, habla de que se ha derrochado. ¿Quién ha derrochado? Habrán derrochado sucesivos gobiernos, entre otros el de la ciudad de Valladolid, porque ustedes han derrochado y siguen derrochando. Y tienen las prioridades muy claras. Y la prioridad no está en lo público, porque dinero hay, recursos hay. El problema es la distribución de los mismos. Comienza el curso con recortes en lo público, pero con el mantenimiento e incluso el incremento de innecesarios conciertos con la empresa privada. Incluso con la empresa que separa a los niños y las niñas como si vivieran en mundos diferentes. Esas son sus prioridades. Las nuestras son otras. El consejero de Educación, Juan José Mateos, daba a conocer el otro día el lema de la consejería para este año, que decía, centrada en enseñar. Hombre, si el tema no fuera tan serio, sonaría a chiste el enorme parecido de este lema con el de la última campaña electoral del Partido Popular en las elecciones municipales autonómicas, centrados en ti. No me digan que no está feo hacer eso. Hablaba el consejero, además, de gran sacrificio por parte de la consejería. Gran sacrificio de la consejería. Sacrificio el de las familias. Algunas de ellas que están viviendo con una ayuda de 400 euros y que tienen que dejar de una tacada 600 o 700 euros en un mes. Eso es un sacrificio. Porque el Partido Popular ordena sus prioridades en orden inverso a la que la sociedad hoy requiere y necesita. No acabamos de comprender el no a todo de lo que hemos propuesto. Sobre todo porque no han entrado a mencionar ni una sola de nuestras propuestas. Gracias, señor Bustos. Señora Soto. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, pues oyéndole usted, señor Blanco, de verdad, me estaba recordando al señor Rajoy ayer en la televisión. Desde luego usted ha dicho prácticamente palabra por palabra lo mismo. Yo creo que se ha confundido de dónde estamos. Siguen ustedes con las mismas cantinelas, con las mismas. Así nos va. La culpa la tienen los otros. Derrochamos mucho. ¿Quiénes? ¿Los ciudadanos o los de Bankia? Gastamos mucho. ¿Los ciudadanos o los de Bankia? Hay que ahorrar. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Siempre los mismos. Porque es que dice usted unas cosas. Por ejemplo, ¿van a mejorar ustedes los resultados del informe PISA asfixiando a las familias con gastos o se va a mejorar invirtiendo en educación? Es que dicen unas cosas que de verdad que ya no suenan a un ideario del PP que es lo que ustedes están aplicando. Porque miren ustedes con su intervención y la ley del señor Rajoy. Ustedes vienen a demostrar que ustedes no están modificando aspectos de la economía y, en este caso, de la educación debido a la crisis. Son ajustes ideológicos puros y duros. Y ustedes lo tendrán que decir de alguna manera a la ciudadanía. Sí, porque ustedes parece ser que solamente quieren que estudien los que tienen posibilidades o a los otros pobres que estudien porque les vamos a hacer el favor de darles unas becas. Por lo tanto, es así. ¿Tienen ustedes mucho miedo a pedir algo a la Junta? Si nosotros lo que le están diciendo los compañeros de Iquerda Unida a esta moción es que exijan a la Junta. ¿Qué miedo tienen a exigir a la Junta? Si que nosotros sepamos, los concejales no los nombra la Junta. Los eligen los ciudadanos. Por lo tanto, serán los ciudadanos a los que tenemos que escuchar. Y en estos momentos estamos escuchando poco. Nos están volviendo a ganar la partida movimientos ciudadanos organizados. En el tema de los libros yo le quiero recordar que hay un movimiento de Carrefour, Curcuru Roja, las Ampas, etcétera, etcétera, que están diciendo que hay que tomar una iniciativa con respecto a los libros, que los gastos de libros y de material no los pueden acometer muchas de las familias, muchos de los ciudadanos que tenemos en cualquier ciudad de España, en cualquier pueblo de España. Es decir, una vez más nos están ganando la partida los ciudadanos. Y la Administración más cercana a estos no puede quedarse al margen de la situación económica por la que atraviesan estos ciudadanos y de sus necesidades. Porque si miramos para otro lado, no nos extraña que haya esa desafección a la política. Es que, ¿qué les estamos ofreciendo? No somos capaces de instar a la Junta de Castilla y León, que es la que tiene las competencias, a que no mire para otro lado e intente que ciertas materias que son muy sensibles, podamos entre todos intentar llegar a un acuerdo para que las familias no tengan que ver cómo sus hijos no tienen libros o no tienen para material o no pueden llevarles al centro que quieren, etcétera, etcétera. No pueden hacer las actividades complementarias que quieran. En estos momentos, responsablemente, por lo menos a nuestro grupo, nos corresponde exigir a la Administración competente la toma de decisiones más justas al servicio de las personas y del interés general. Porque creemos, además, que hay otras alternativas para salir de la crisis y que la crisis no puede llevarse la educación y no puede llevarse por delante el futuro, nosotros, desde luego, vamos a apoyar de manera decidida esta moción y lo que pedimos es que haya sensibilidad suficiente para, en estos momentos, estar del lado de los ciudadanos, aunque tengamos que exigir a una Administración que es cercana ideológicamente, pero que es la Administración competente lo que tiene que ser. Gracias, señora Soto. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Dice usted, señor Bustos, en su moción que nos traen propuestas concretas para aliviar determinadas situaciones de la comunidad educativa. Pues bien, no vemos la concreción ni el alivio. Y la mayoría de ellas, al menos en lo que se refiere a las competencias del Ayuntamiento de Valladolid, están ya superadas por las actuales políticas municipales. En la primera de las propuestas, plantean un incremento de 100.000 euros a la partida del suministro a centros educativos. Pues su propuesta no es concreta, porque dicen 100.000 euros o lo que haga falta. No es concreta. Y tampoco soluciona nada, porque el Ayuntamiento de Valladolid, siempre con crisis y sin ella, ha dotado de suficientes recursos a los centros educativos de su competencia para que los niños y niñas que estudien en ellos tuvieran unas condiciones adecuadas. No se preocupe usted que, al margen de incidencias excepcionales, los escolares vallisoletanos nunca han pasado frío en las aulas y este año tampoco lo van a pasar. En los apartados 2 y 3 de su moción se refiere usted a una serie de medidas respecto a los precios públicos municipales. Lease el artículo 44 de la Ley de Haciendas Locales y ahí verá que los precios públicos deben cubrir como mínimo el coste del servicio. Y solo, excepcionalmente, por razones de interés público, pueden fijarse los precios por debajo de ese límite general. Pues bien, los precios públicos municipales son francamente bajos en el Ayuntamiento de Valladolid. Le diré que los de los talleres infantiles de Semana Santa y Verano tienen una cobertura media del 10% del coste de los mismos. El resto lo asume el Ayuntamiento. Los de programación infantil y familiar de las almas Concha Velasco y del IBEX del 39% y los del Programa Municipal de Educación de Personas Adultas del 12%. Pero es que, además, el Consejo Social de la Ciudad nos está continuamente recomendando que vayamos incrementando el coste de los precios públicos para acercarlos, en la medida de lo posible, al 100% del coste del servicio, con la finalidad de que no se vean perjudicados el conjunto de los vallisoletanos y que sean sufragados esos servicios por los beneficiarios de los mismos. Respecto a las escuelas infantiles, les diré que constituyen una prioridad para este equipo de Gobierno. De hecho, estamos en una situación envidiable respecto a otras ciudades gobernadas por partidos de izquierdas, como el Partido Socialista. Me refiero a Zaragoza o Vigo, que tenemos una escuela infantil por cada 1.166 niños entre 0 a 3 años y Zaragoza tiene una por cada 2.476 y Vigo una por cada 2.681. Los precios públicos que han de pagar en Valladolid, los usuarios, cubren ahora solo el 25% del coste real del servicio. Por tanto, claro que es una prioridad para el Ayuntamiento de Valladolid esta cuestión. Pero es que es una prioridad todo el tema relativo a servicios sociales. Estamos mejor que estas dos capitales de provincia gobernadas por el Partido Socialista en bibliotecas municipales, en centros cívicos, en centros de personas mayores y en centros de asistencia social. Y con respecto a los puntos 4 y 5 de su moción, debido a su inconcreción, a que no hace usted mayores precisiones sobre cuál es la situación actual, a cuántos escolares afectan sus propuestas, a qué otras acciones complementarias se pueden estar llevando, creo que no es prudente que el Ayuntamiento de Valladolid se pronuncie al respecto. En definitiva, voy concluyendo, señor alcalde. Sus propuestas no ofrecen ninguna novedad. Están ya superadas por la acción municipal o se refieren sin mayores concreciones a competencia de otras Administraciones públicas. Por eso no podemos aceptarlas. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Para cerrar el debate, señor Bustos. O sea que nada, ¿no? Bueno, pues yo creo que no está superada, no está superada ninguna de ellas. Usted pide concreción. Planteamos 100.000 euros, que es muy concreto, pero además decimos, si fuera necesario, como en otros ámbitos municipales, se pueden modificar los créditos de presupuesto. Y si los niños y niñas pasan frío porque lo han pasado y creo que es usted el único que no lo sabe, si pasan frío habrá que tener más calefacción en las aulas. Y si no, pues otra vez con el abrigo puesto. Porque cuando el año pasado surgió el problema del frío en las aulas, durante un par de semanas, y muchos niños tenían clases, como digo, con el abrigo puesto, ustedes dijeron que no era para tanto, que eran casos aislados, que había que ajustar algunas calderas. Dijeron de todo. Cerraron los ojos ante el problema. Y esto es una cosa que hacen mucho los más pequeños, incluso en los colegios, en las guarderías. Cierran los ojos y dicen, uy, no estoy, no estoy. Pues es que sí que están. Aunque cierran los ojos, sí que están. Aunque se cierren los ojos, los problemas siguen existiendo. Aunque se quiera hablar del que el problema lo ha generado otro, el problema hoy lo están generando ustedes porque ustedes son los que están gobernando. Y por mucho que se cierren los ojos ante la realidad, la realidad es tozuda. Y si no se incrementa el presupuesto para la calefacción y vuelve a hacer frío cosas del invierno, pues los niños volverán a pasar frío. Y si no se distribuye el gasto a lo largo de diferentes meses, muchas familias no podrán asumirlo. Porque si asumen el gasto de 600 o 700 euros en el mes de septiembre de octubre, no comen. Es así de sencillo y así de grave, aunque ustedes cierren los ojos y no quieran verlo. Y si seguimos aumentando el precio de los servicios educativos, habrá quien no pueda pagarlo. Porque ustedes recurren mucho a decir, el ayuntamiento no puede gastar lo que no tiene. Lo que no deben hacer es gastar en cosas innecesarias y lo siguen haciendo. Todavía no han aprendido esa lección. Y las familias sí. Las familias sí deben gastar lo que no tienen. ¿Cómo tienen que hacerlo las familias? Antes hablaba de algunas declaraciones que había hecho el consejero de Educación, ciertamente sorprendentes, pero aún son más sorprendentes las declaraciones de la concejala de Educación, que hoy no ha querido debatir, cuando en una entrevista que concedió hace unos meses a un colectivo de estudiantes, en un reportaje titulado «Recortes necesarios en Educación Pública», en sus declaraciones Domi Fernández decía, entre otras cosas, que en su clase había 44 o 46 alumnos y la calidad educativa era mejor que la de ahora y los alumnos salían mejor preparados. Desde luego, con esas declaraciones se da una auténtica patada a cualquier planteamiento pedagógico coherente. Nos dice algo así como que cualquier tiempo pasado fue mejor y que el trabajo de la mayor parte de la comunidad educativa por mejorar la educación no ha servido demasiado. Mire, en mi clase, también había más de 40 alumnos, tenemos un profesor para evaluar los cursos, yo tuve una profesora que me daba unos capones que todavía me están doliendo, pero no era mejor educación, o sea, no era mejor educación ni salíamos mejor preparados que ahora. No se puede pensar que cualquier tiempo pasado fuera mejor porque fuéramos niños y jóvenes y por eso es inmejorables. Ahora bien, como le digo, cualquier tiempo pasado no fue mejor, aunque ustedes llevan camino de que esto sea así. Muchas gracias, señor Bustos. Cerrado el debate, se somete a votación la moción votos a favor de la misma, votos en contra. Decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra.